Santos Un ángel a la derecha, diciéndome lucha no importa si ganas o pierdas El demonio a la izquierda, diciéndome ve por el dinero fácil no dejes Que la gente te humille y te ofrenda Otro día de rutina la familia, el morro se despierta y se persina Se despide de mamá, con un beso en la mejilla, con lágrimas derramadas Saliendo de la cara de la jefa, oye mijo, oye espera Mínimo, échate la mochila a esta pera Saliendo del cantón, directo hacia la escuela Con la panza bien vacía, por problemas y detalles económicos el harto De vivir en la pobreza, de recibir críticas y humillaciones Que se burlen de él, por cantar en los camiones De eso si, se dan cuenta pero no se dan cuenta Que en clase saca buenas calificaciones Un ángel a la derecha, diciéndome lucha no importa si ganas o pierdas El demonio a la izquierda, diciéndome ve por el dinero fácil No dejes que la gente te humille y te ofenda De regreso a su casa, se encuentran unos amigos en la esquina Le preguntan que te pasa y él responde, me hace falta comida Para toda mi familia no hay dinero, hay problemas y no hay nada que comer Oye hermano, no te preocupes, mejor date unos fumes Entiendo tu situación y por eso te contaré unos business Que harán que te ganes varios miles, piénsale tú decides El morro pensativo no sabe qué hacer Después de unos minutos llega al cantón Y le dice a la jefa ya llegué Ya no te preocupes tanto que pronto habrá para comer Un ángel a la derecha, diciéndome lucha no importa si ganas o pierdas El demonio a la izquierda, diciéndome ve por el dinero fácil No dejes que la gente te humille y te ofenda